Vamos a responder esta pregunta y todas estas. El día de ayer subí un video donde les comentaba de cómo evité que un seguidor mío que pagó por una de mis asesorías fuera estafado con un carro que tenía siniestro de mayor cuantía. Y fueron muchas las personas que me preguntaron ¿Qué es un siniestro? ¿Dónde averigua los siniestros? ¿Y en qué tanto afecta que un carro tenga un siniestro? Así que en este video vamos a responder esa pregunta. ¡Comencemos! Primero que todo, ¿Qué es un siniestro? Bueno, en el mundo de los carros, un siniestro es básicamente cualquier daño que sufre el carro y que la aseguradora pague por ello. Y dentro de los siniestros encontramos las cuantías, que puede ser menor cuantía o mayor cuantía. Dentro de las menor cuantía encontramos cualquier tipo de daño. Incluso puede ser un espejo, el parabrisas, bumper, llanta, rim, amortiguadores, incluso un simple rayón o incluso un golpe medianamente duro desde que no haya comprometido la estructura y el chasis del carro. En cuanto a los siniestros de mayor cuantía, es cualquier tipo de daño. Que el costo de su arreglo sea superior al 75% del avalúo comercial del carro. En otras palabras, si tu carro vale 10 mil dólares o 40 millones de pesos y el costo del arreglo vale más de 30 millones de pesos, pues simplemente prefieren pagarte lo nuevo o en su defecto devolverte el valor por el cual fue asegurado tu carro. Entonces, si tu carro está asegurado por 60 millones de pesos, te dan los 60 millones de pesos. Si está asegurado por 40, pues te dan los 40. Si está asegurado por 10 mil dólares, pues te dan los 10 mil dólares. Ahora, ¿cómo hago yo para saber si el carro que voy a comprar o el que ya compré tiene siniestros? Pues bueno, siguen los siguientes pasos. Pero aquí una advertencia. Esto solo aplica para Colombia. Aún no sé cómo se averigua en otros países. Ya haré la tarea más adelante. Lo primero que haces es poner en Google fase de cuerdas siniestros y entras en la primera opción. Historial de accidentes. Bajas hasta donde dice acepto. Le das acepto términos y condiciones. Metes tu email. Dos veces tienes que hacerlo. Una vez que ingreses tu email, le das registrar. Y a tu correo llega un código. Vas a tu correo. Buscas el código. Lo copias. Vas y lo pegas allá donde, pues a fase colda. Le hundes ingresar código. Y acá te aparece. Pones la placa del carro. Por ejemplo aquí. Vamos a optar por esta opción. Acá podemos ver que esta placa tiene un siniestro de mayor cuantía. El 20 de octubre del 2013 a este carro, pues le pagaron ese siniestro. O sea, este carro se volvió mierda. Y lo tuvieron que pagar todo. Acá vemos otra placa. Y pues en este nunca ha tenido siniestros. O al menos no que aparezcan en fase colda. Y ya les explicaré qué pasa con esto. Acá tenemos otro ejemplo. Este ya es un siniestro de menor cuantía. Esto significa que el valor costó menos del 75% del valor del carro. Igual la mayoría de las veces son cosas leves. Como rayones y parabrisas. Pero pues hay siniestros de mayor cuantía que son muy costosos. Y por ejemplo este. Una placa que tiene 5 siniestros. Este carro es básicamente un siniestro de mayor cuantía. No lo compren por nada del mundo. O sea, lo mismo que se desvaloriza un carro con mayor cuantía. Se desvaloriza este. Entonces yo le consideraría no lo compren. Tercero. ¿Cómo afecta el hecho que tenga siniestros el carro a su valor? Hay muchas formas. Primero, si es un siniestro de menor cuantía. Pues realmente no afectará mucho. A menos que la persona vaya a una aseguradora. Y averigüe. Y de pronto el siniestro sea algún tanto grave. De 10 o 15 millones de pesos. Me pasó una vez. El carro tenía un siniestro de menor cuantía. Pero era 15 millones de pesos. Bregué muchísimo para venderlo. Al último me tocó perder plata para salir de él. Bueno. Pero si es uno de mayor cuantía. Estamos hablando de que primero vas a bregar muchísimo para vender ese carro. Y probablemente tengas que engañar a la gente para venderlo. Lo hacen demasiado. Pasa mucho. Pero si de pronto eres una persona honesta. Pues vas a perder más o menos la mitad del valor. Si tu carro vale 20 millones de pesos. Pues queda valiendo por ahí unos 10 millones de pesos. Con ese siniestro de mayor cuantía. Máximo 12 millones. O sea. Estás perdiendo entre un 50 y un 40% del valor. Así que afecta mucho. Ahora. Si vas a un banco. Para que te ignoren el carro. Y te presten plata. En base a ese carro. Pues también te vas a ver afectado. Porque. Resulta que ese carro no vale todo. Lo que comercialmente vale. Realmente va a valer mucho menos. Igual. Si vas a asegurar ese carro. La póliza será mucho más costosa. El avalúo será mucho menor. Y pues bueno. Como sea. Siempre el valor. Va a estar afectado por culpa de los siniestros. Es por eso que yo les digo. Revisen mucho. Y si tiene mayor cuantía. Mejor ni se metan con eso. Por otro lado. En muchos casos. Los carros de siniestro de mayor cuantía. Han sido reparados. Y resulta que muchas veces. En esos golpes. Que han sido tan duros. El chasis se ha visto comprometido. Y es realmente un problema de seguridad. Muy grave. Vuelvo y les digo. Traten de evitar. Este tipo de carros. Pero aquí tengo que hacerles una advertencia. Resulta que Fase Colda. La página de Fase Colda. Es algo gratis. Y como gratis. Tiene sus cositas malas. Como por ejemplo. No siempre te muestran los siniestros. Puede que revises. Y te aparezca limpio. Pero puede que más adelante. Te des cuenta. Que si tenía. Un par de siniestros. Me pasó. En un par de ocasiones. Revisen Fase Colda. Y limpiecito. Cuando lo fui a vender. La persona. Fue una aseguradora. El que me iba a comprar el carro. Fue una aseguradora. Y resulta que si tenía siniestros. Mientras que en Fase Colda. No aparecía nada. En la aseguradora si. Entonces. Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo a Fase Colda. Le doy una fiabilidad. Por ahí de un 70%. O sea. De 10 carros que revisas. Al menos unos 3. No te muestran los siniestros. Sobre todo con los carros de más alta gama. De los más costosos. Pasa demasiado. Con las Prado TXL. Con la Fortuner. Con la High Luz. Con todo este tipo de carros. No sé si es que pagan. Para que los bajen de Fase Colda. O que harán. O es un error del sistema. Realmente no lo sé. Pero pasa muchísimo. A nosotros nos ha pasado muchísimo. Y es por eso que nosotros. Últimamente. Pues no nos fiamos tanto de Fase Colda. Sino que hacemos revisar por la aseguradora. Claro. Toca pagar. A nosotros nos cobran 50 mil pesos. Por revisar. Pero pues. Es mejor pagar 50 mil pesos. Que arriesgar a que me salga. Un siniestro de mayor cuantía. Un pérdida total. Un menor cuantía. O unos 5 de menor cuantía. Es mucho. Mucho mejor. Invertir la platica. Y estar más seguro. Bueno. Este ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben cómo revisar en Fase Colda. Ya saben cuánto afecta el precio de un carro. Ya saben qué tipo de precauciones. Deben de tener. Vuelvo y les digo. Espero que les haya gustado. Si les gustó. Dele un like. Comparte. Comenta. Que quieres ver en un próximo video. Y ya saben. Síganme en todas mis redes sociales. Ayúdenme a crecer. Y yo con gusto. Les seguiré ayudando a todos ustedes. Para que eviten perder plata. Cuando quieran comprar su carro usado.